Allá donde vive mi padre es todo un paraíso, es todo tranquilo, no hace calor, tampoco hace frío, tampoco cae granizo. Eso les digo señores, que allá donde vive mi padre es todo tranquilo, no hace calor, tampoco hace frío, tampoco cae granizo. Si quieren caminen conmigo y verán que allá donde vive mi padre es todo tranquilo, es todo un paraíso, no hace calor, tampoco hace frío, tampoco cae granizo. Eso les digo señores, si quieren caminen conmigo y verán que es todo un paraíso. Es todo un paraíso señores, es todo un paraíso, es todo un paraíso.